Bueno, pues aquí empieza la repartición de los tamales. Ahí está el maillén. Así que manténganse en sus lugares para que coman sus tamalitos ahí. Y sus niños a la par también. Y los niños que vinieron y no tienen mamá o papá, pues, porque se quedaron en casa, pues, pues, igual se acomodan por ahí porque todo se les va a dar. Y aquí está la bebé de cielo. Ah, no, ella no es la de cielo, es de María. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Hola, muñeca. Hola. 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 La repartición de tamales. La repartición de tamales. La repartición de tamales. y ahorita liandra va a repartir ay ay fue poquito mira estan ricos los tamales, no lo ha probado es francés ah francés, va Karina, quieren dos franceses aquí dos franceses bueno pues ahora Dayana anda repartiendo tamales los tamales los tamales aqui mira ve estan ricos gracias a ustedes gracias a los que han donado su dinero para poderlos reparar verdad si y ahorita los estamos saboreando asi asi es bueno aqui ya esta regalando los tamales ya le trajeron a ella tambien hola baby esta rico el tamal esta rico el tamal a la siguiente si hey Karina ya jie 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 jias que anda haciendo? todo distraído no tu vas a creer hay cauais jie 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 Está diciendo que ya le van a traer los tamales. Oye, aquí está Mari también, ¿ve? Aquí está Rosita también ayudándonos. Ya tiene, ya tiene, ya tiene. Allá lo mire. Dale. Vianda. No, allá dale a los dos niños que están sentados. ¿Ya le dieron tamal? ¿Ya le dieron tamal? Hay bastantes patojitos. Brenda, aquí mira. A ella. A ella. Aquí está Doña Beatriz también, mire. Esperando su tamal. Y ahí están las hijas de Juan. Levy. Cansado de estar jugando. Y se hizo bastante punch también, miren. Está rico, ¿verdad? Ya lo probé. Ah, bueno. Bueno amigos, ya casi. Bueno, ya me dio hambre. Por eso decidí mejor hacer una pausa. Porque tenemos varios regalos para allá. Pero saben que vamos a hacer. Estaba pensando de que después de que coman. Decir, bueno, ¿quién traje a estudiarte ahí? Ah, sí. Yo traigo el mío. Yo traigo el mío. Para que diga, yo lo traigo. Pues se lleva así de rapidito. Un pichelo, cositas así. Y ah, está diciendo Juan que. Quiere hacer él un concurso con los niños. Así, carretilla. Agarrando el botón y otras cosas. Y han comido. Ajá. Será que no. Será que no gomita. Es que los niños para ellos mejor. Para los niños los niños. Yo, 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 yo estaba así también pensando. Que todas las que andamos aquí. La Dayana, la Karina. Hacer un juego de sillas. Ajá. También, también. Pero son así todas nosotras. Y también de la escoba. Y poner el palo así ya. Quien lo bota. Porque es un baile. Ah, que agarra aquí en la mano. Ah. Ah, nos falta beber. Hay varios todavía. Hay también de la mano. Así es quien nos bota el palo. También así. Y balancea. Tenemos como seis todavía. Hay de seis juegos más. Pero primero vamos a darle su cena pues. Para que. Hay varios juegos que hacer para estar ahí divertido. Ajá. Que si no, este. Se van a empachar. Con camilla medio apre. Ya. 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 Me iba a quitar los zapatos. Pero ya no me dio tiempo. Yo me quedé extraño. Pero se quedó. Me quedé. La baiana. La baiana. Se quedó ansiosa de ganar. Ajá. Y se ganó su trastecito. Es que la baiana brinca. Brinca. Es lo que tienes que ir a ella. Donde salta. Donde salta. Y salta. Y ya no. La baiana va dando punción. Sí. Pero bueno. Ahí estamos. Estuvo bonito a todos. Sí. Así que estaba. Yo de patrón. Ahí. Y yo. Y cuando venía con la mi esposa. Yo me vine. Me dice. Está bien. Le dije. No. 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 Pero está aquí. No. Dijo que iba a venir. Me llamó. Dijo que iba a venir. Pero está viviendo aquí. Me llamó, te dijo que voy a llegar bien, voy a llegar bien, pero ya no apareció, está con la novia, pero yo dije que va a venir todavía porque me mandó un mensaje, ya voy, pero no se ha visto, a ver para dónde, si con la patoja o se está haciendo, tal vez está por allá en oscurito. Ya llevan un perolito de tamal va, ahí anda Brenda también ayudando, aquí anda ya mira, nunca te me hace una malita de gato, vaya May, sudando ya, pero aquí estamos muy contentos de tamalito, verdad? Y será que va a alcanzar la bolsa francés? Hay bastante! De verdad pues! Y por aquí tenemos, ay cómo se llama usted? Irma, aquí tenemos a doña Irma y a su hermana también, se me olvida su nombre! Aquí está la Tania también ve, la hermana de la... Ya va pues! Ya! Todavía falta! Ah todavía falta! Aquí anda Leandra repartiendo! Así es! Andamos repartiendo! Como? Falta por segunda vez! Ah! Poch! Porque eres buena verdad? Ah pues si! Va pues! Y aquí están repartiendo los tamalitos y a mí, hoy si ganaron bastante juguete va! Aquí no tiene poch! Aquí no tiene poch! Si! Ay! Hasta ella! Esta muñequita se ganó en su juguete! Usted también? Si! Ella es bien chiviada va! Si! Y aquella de rosaditos de usted? No! Y la niña por allá! Ah! Hasta por allá anda! Faltan estos picheles! Por... De... Constitución! Ya lo demás ya no! Bueno! Pues aquí te vamos a agarrar de sorpresa a esta familia! Por aquí tenemos a Elida también! A Marta! A Marlos! Están los tamales! Ahorita si ya! A probar los tamales que se hicieron! Y ponche las trajeron! Todavía no! Ya les van a traer el... Vaya! El Dennis pasó pero no ganó! Venía llorando! Porque no pasó! Se perdió! Pero ya les van a regalar solo así! Pero ya van a andar regalando solo así! Si! Aquí también ya! Están ricos los tamales! Están deliciosos! Y por aquí tenemos al hermano de Juan también! Hola! Están ricos los tamales! Están ricos los tamales! Están ricos los tamales! Gracias! De nada! Muchísimas gracias! Uy! Dios mío! Que muñecola que está ahí sentada! Miren! Melanie! Melanie! Mira aquí ve! Ven aquí! Nena! Hola! Hola gordita! Ay! Que bonita está! Cuantos meses tiene? Apenas tiene 10! Ah! Pero está bien bonita ya! Bien macicita! Aquí está doña Francisca también! Ya va a terminar! Que anda Alejandro? Te ganaste tu regalo! Te ganaste tu regalo! En tu carrito! En tu carrito! Ya! Ya todo esto ya tienen comidita! Por aquí también! Por aquí está la esposa de Juan! Qué les parecieron los tamales? Todo delicioso! Verdad que sí! Todo delicioso! Y ya le sirvieron panche también! Ah! Bueno! ¡Tan ricos los tamales Beatriz! te gustaron bueno bueno conmigo vamos a dejar este video con Alian Alian nos acompaña en los próximos videos a la próxima